Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mayogobi, estamos en L2 Clase, chicos Y bueno, estamos justo aquí donde el tío que nos da la quest de primera clase Y bueno, ya le he pedido quest Simplemente tenéis que hablar con él, ¿vale? Le decís quest, yo a mi nueva edad pues ya la tengo, y como veréis os da el trial of Aprendiz Human Knight, o algo así Y bueno, tenemos que conseguir esas monedillas, ¿no? Vale, a partir de aquí tenemos que ir a hablar con una de aquí si no recuerdo mal Sí, me parece que era de aquí Vale, deciros que las quests, por cierto podéis comprarlas en Fantasy Island En esta, este Gatekeeper no te da, me parece que no te da para ir, a ver, creo que no Teleports, no Vale, este no lo da, pero a partir de aquí las ciudades, por ejemplo Glúdio, Dion, Dirán a partir de ahí, cada uno de estos aquí abajo del todo tendréis la opción de ir a Fantasy Island, ¿vale? Y es gratis Desde ahí podéis comprar la primera profesión y la segunda profesión, ¿vale? La primera clase cuesta 100.000 adenas y la segunda cuesta un total porque son tres ítems un total de 2.100.000 adenas, ¿vale? O sea que ya veréis vosotros si os conviene pagarlas o hacerlas, ¿no? Eso ya cada uno Vale, si no me equivoco teníamos que hablar ahora con Levian A ver, pues Sí, ni, 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 ni Y nos dice que consigamos Que consigamos algo, ¿no? A ver No nos dice esta de matar algo A ver si me estoy confundiendo allá ahora, ¿vale? No Vale Bueno, pues ahora tenemos que hablar con el Capitán Bezigue que está por aquí Si no recuerdo mal estaba en esta entrada Esta web la he hecho tantas veces ya, tío Pero es que Algunos son ya tantas que se te mezclan y se te van olvidando cosas En fin Pues bueno, chicos El día de hoy vamos a hacer la quest de primera profesión El Human Knight Y, bueno Iré cortando partes para que no sea súper largo porque a veces te hacen caminar tontamente Aunque las primeras profesiones son Primera clase son muy fáciles ¿Vale? Vale, hemos tenido ahí un poco de lag Épico El que no tenga lag en el juego es que no disfruta de Lineage al 100% Vamos Este juego hay que tener lag Sí o sí Vale, es decir que Ven aquí, compañero ¿Cómo lo llevas? Vale Hablamos con él Path to Night Vale Poison Spiders y Aracnid Trachers Ok Pues nada Tenemos que ir a matar las Poison Spiders que están pues aquí al lado O sea, no voy a ir a cortar porque están aquí al lado Salimos por aquí De hecho vamos a salir por ahí al fondo Vale Y nada Pues Vamos a intentar hacerla pues lo más rápido posible para que la veáis para el que quiera pues yo que sé ver cómo se hace aunque es muy sencilla ya os digo Y tenéis un montón de páginas donde os dicen cómo hacerla ¿No? De hecho yo tengo una por aquí detrás por si se me olvida cualquier cosa porque claro ya os digo son tantas que al final se te olvidan sí o sí pequeños detalles ¿No? Básicamente me acuerdo de todo pero quieras que no pues se te olvidan cosas tío es lo que hay La memoria es limitada ¿No? Pues nada chicos y bueno sobre el tema del clan como lo de siempre ¿No? Que estáis invitados a entrar que pues cada día somos más y tal y bueno espero que os animéis porque cuanto más seamos más cosas podemos hacer Ya hay varios clanes por ahí que me están preguntando este no da quest pero no nos interesa Luis ¡Hombre Luis! ¿Qué pasa compañero? ¿Todo bien? No te voy a pedir quest porque no creo que me dé nada interesante ¿Vale? Tenemos que matar por aquí si no recuerdo mal las arañas estas y unos lagartos que se llaman Lanlizarman o algo así ¿Vale? Me pica la barba tío no sé En fin me tengo que afeitar ya ¿Eh? Vale a ver Lanlizarman si creo que están por aquí Vale son estos y las arañas vamos a ir para arriba vamos a matar a estos va Las arañas están por allí ¿Vale? Están por allí abajo y la cámara se me va están por allí O sea están todos los bichos por aquí todos los que tenemos que matar ahora mismo están por aquí matamos al oso que es agresivo ya veis que tiene esto en rojo y ya nos encargamos de estos dos Vamos Majo métele bueno como veis estoy al borde del level 20 o sea que el próximo vídeo ya iremos con una equipación diferente ¿No? bastante más chula que esta vale vale vamos a meterle gaña bueno que me dais parte después o meto ahí nos han dado ¿Veis? Lizarman Totten bueno pues básicamente chicos es matar bichos de esto hasta que mira hay gente por aquí hasta que nos den me parece que eran 20 los que necesitamos no sé si me lo ponen aquí aquí no te pone nada tío la información de esta web es un poco meh vale matar Lizarman de esto hasta que me parece que eran 20 que necesitas de estos vamos a ver este ya que está de camino y de arañas me parece que eran otros 20 vale vamos a ver dónde están las arañas para que lo veáis y hago un pequeño corte y ya sigo yo aquí matando porque si no nos podemos morir ¿sabes? porque hay que matar un montón porque no te lo dan todos como veis te lo dan pues cuando quieren un poquito ¿no? todos un poquillo agarrados y te dan el Totten ese cuando les da la gana subimos a nivel 20 ya o sea somos máquinas ya somos grado D ¿vale? a partir de ahora si un país se da pasivas ya os pone aquí ¿veis? expertise grado D bueno no te pone grado pero ya te lo digo yo expertise de grade a partir de ahora podéis llevar equipación de grado D ¿vale? seguís podiendo llevar esta que lleváis no grade obviamente pero ya podéis utilizar armas y armadura grado D ¿vale? y las arañas como veis están aquí son estas las poison spider y todas estas aquí como veis están aquí al lado no es que estén a una distancia increíble y básicamente uy con el lag ¿qué pasó hoy tío? básicamente tenemos que matar estos bichos ¿vale? así que vamos a matar una a ver si nos da por casualidad algo ¿eh? ¿tú qué quieres tío? te meto vale parece que hay un poquillo de laje chicos metemos a esto la araña no nos da nada cago en todo ¿eh? no se ha soltado nada la araña tío qué guarrilla qué guarrilla a ver si nos valen esas también si no recuerdo mal os valen cualquiera sé las poison y las aracnid tracker estas de hecho nos ha dicho eso el becique ¿no? a ver si nos da un totem de estos venga muérete compañera del metal cuidado que os metéis poison estas como sea por suerte tenemos hojitas de estas mira ahí veis pues necesitamos 20 de estas y 20 de los lizard man no sé qué así que nada voy a cortar un ratillo me voy a quedar matando por aquí y nos vemos ahora después vale chicos pues ya estoy aquí veis he conseguido ya 20 de cada uno la verdad que me ha llevado un buen rato he subido yo que sé un nivel por lo menos matando bichos vale tenemos que volver a hablar con los que hemos hablado al principio y nos darán una moneda cada uno como veis la quest consiste en conseguir 6 monedas pero con 3 ya nos dan la quest por válida ¿vale? así que conseguiremos 3 monedillas y vamos a conseguir las dos primeras con la leviant y con Bacique ¿vale? con los dos primeros no PC que hemos hablado luego iremos a Gludio a hablar con un tercero Gludio está por aquí ¿vale? cogeremos el gatekeeper iremos a Gludio y hablaremos con un no PC que nos dará la tercera quest y tenemos que matar bichos por aquí si no recuerdo mal y ya está y conseguiremos la tercera monedilla ¿vale? te piden 6 pero no es necesario con 3 ya te dan la quest por válida así que nada madre mía me muero tío vale Bacique ven aquí tiene nombre de bebida alcohólica tío Cacique yo que sé ¿vei? siempre se la guía cuando entras y sales de ciudades tío siempre se la guía tío no sé este juego es así ¿sabes? vale ahora vamos con él ahí está nos ha dado la moneda como veis ya también nos sale aquí aquí está ¿vale? y necesitamos 3 o sea vamos a hablar con Levian nos dará la segunda y solo nos faltará una como veis es bastante sencillo ¿no? más que nada muchas veces te hacen andar y poco más y matar algún que otro bichejo fácil y ya está eso sí las de segunda profesión esa esa ya son otra historia esas ya son coñazo máximo con perdón de la palabra pero es que es verdad tío esas te hacen andar dar vueltas habla con este vete al otro pueblo habla con el otro no sé qué mata 50 bichos bueno 50 50.000 por lo menos vuelvo a hablar con aquel así pero te hacen dar mil vueltas es una locura o sea que las de segunda profesión os lo digo ya mira vamos a vamos a enfocar la cámara bien mira ponte aquí segunda profesión os lo digo ya la compraremos ¿vale? de ya estáis avisados paso de hacerla porque es que me vuelvo loco tío son una locura esas vale las hacemos hablamos con esta nos da otra coin como veis por los lizard man y nada tenemos que ir a glúdio a hablar con otro no pc así que nos vemos allí venga hasta ahora vale pues ya estamos en glúdio ahora tenemos que ir a hablar a la puerta norte con bahía o vacía o algo así se llama batia no no es batia a ver es este de aquí ah no pues ninguna de las dos cosas se llama batis batis muy bien tenemos que hablar con este hombre nos mandará matar unos bichos a la zona que os he dicho antes hola que tal ¿cómo estamos? ¿todo bien? vale eh paper riders si que si no recuerdo mal madre mía ves que en todas las ciudades va mal tío el juego viene de serie ya vale si no recuerdo mal estaban por aquí son una especie de gigantones así grandotes que vamos a meterle caña así que vamos hacia arriba ¿por qué? mira puedo quitar el detalle si le dais al P vale al teclado al P se quitan todos los detalles como veis se han quitado ahí las sombras y todo el rollo y las texturas están un poquito peor pero si os va muy mal en ciudades porque es que en ciudades va mal aunque no haya gente ¿veis? que no hay ni dios hay nada hay un que otro por ahí pero nada eh va mal no sé va de serie así el juego y punto si va muy mal sobre todo en Giran que es donde se junta todo el mercado le dais al P y se os pone así en el modo de todo en bajo de calidad ¿vale? y si le volvéis a dar al P se os pone como lo teníais ¿vale? así que cuando salgáis de la ciudad si podéis ponerlo pues lo ponéis así ¿no? así que bueno vamos a meterle caña va vamos a meterle caña están por aquí al fondo en una especie de ruinas que había y pues lo mismo ¿no? tenemos que matar 900 para que nos den las 20 partes así que mataremos alguno y luego cortaré y seguiré yo porque si no pues nos podemos morir aquí porque me he pegado un buen rato ¿eh? con los otros no sé ¿cuánto he estado, tío? media hora por lo menos imaginaros ¿sabes? lo que hubiera durado el vídeo si grabo todo nos morimos vamos a ver por aquí yo venía mucho a levear en el oficial me acuerdo cuando empiezas y eres un matado y no tienes nada ni buff ni leche porque en el oficial no te daban nada al principio y estos pues te ponían las pilas todo lo tenías que vigilar porque son agresivos estos no pero hay otros que sí y tenías que ir con cuidadito ¿vale? hola ¿qué tal? ¿me sigues? no vale, muy bien bueno pues si no me acuerdo si no recuerdo mal estaban aquí en estas ruinas la especie de gigantones estos de hecho deberíamos empezar a verlos ya mismo aquí están bugbear rider que no tengo ni idea de cuál es la traducción ni me interesa mucho tampoco la verdad así que nada vamos a votar alguno a ver si no están son pasivos ¿no? sí, son pasivos de hecho no son ni sociables o sea si le pego a este este no va a venir a ayudarle ¿vale? si no recuerdo mal aquí había un raid boss fijaros ahí está el sugar where brats cheer hard night vale nos da partes veis aquí nos da una parte de la quest y nada tenemos que conseguir 20 como con las arañas y los lizard man así que nada me voy a quedar por aquí dándole caña a estos vale ya estoy por aquí que estos serán 10 no 20 así que nada ya los tengo por aquí y bueno pues nada queréis ver lo que pasa cuando le pegamos a un raid boss sin querer vamos a ver la prueba va a ver ¿qué pasa? tú eres el que las pega a mi colega ¿eh? ¿eh? mira que te reviento chaval ven aquí hombre que aún te reviento vamos majo no corre corre huye como un cerdo por cierto corren un montón veis que corren un montón no hay manera de que huyar así que nada afronta la muerte ven aquí hombre que no que no que no que te reviento que te reviento como no se aguanto es una máquina tío ven aquí muere cerdo a mis colegas no les pega nadie este se queda ahí dándole vida solo ¿sabes? este sería el primero que hay que matar pero bueno en fin vamos a morir épicamente bueno como veis no le he quitado nada de vida obviamente ¿no? los raid boss están pensados para matarlo entre bastante gente ¿no? por mínimo una parte como veis me ha dado penalti eso es lo que os dije que se quitaba con esto donde lo tenemos por aquí pero ahora como somos grado D este que pone ahí no grade no nos sirve tenemos que comprar en la tienda en las groceries las groceries son las tiendas de por aquí en cada pueblo hay una veis que pone grocery tenéis que comprar uno como este pero que ponga grado D ¿vale? o de grade y bueno pues esto es lo que pasa cuando le pegas a un raid boss bueno ya estoy engludio y no sé por qué pues me encuentro en el suelo cuatro scrolls de escape y 117.000 adenas estaba aquí tirada digo pues vale uno tonto no es ¿sabes? vale tenemos que hablar con el ah ya entiendo porque estoy valento pues estaba actualizando el Firefox o algo así me pone por aquí que hago en todo siempre que me pongo a grabar el PC se pone a hacer sus paridas de actualización ¿sabes? vale volvemos a hablar con Bacis y nos dará la tercera moneda ah nos quitamos esto tranquilos que no tiene ninguna dificultad quitarse eso pedimos quest vale nos da la moneda de aquí ya tenemos 3 vamos a ir a la grocery y nos quitamos esta cosa que mal que van los pueblos tío me da un poco de rabia ¿sabes? me voy a tener que comprar un i400 para que esto no pille lag vamos o quitarle el detalle ya está ¿no? también es que el PC está haciendo sus cosas sus paridas de actualización tío no sé por qué siempre que me pongo a grabar siempre que me pongo a grabar pasa esto tío parece que me odie mi propio PC vale venimos a la grocery hablamos con esta tía Harmony que tal o Harmony como se llame y pillamos veis que pone ahí grade D pues esa es la que tenemos que comprar porque somos grado D compramos una tampoco hace falta que compres 500 le damos doble clic del ratón y nos lo quita ¿veis? el penalti lo que hace es te baja un poco tus estadísticas ¿vale? estas de aquí y se nota o sea que mejor que os lo quitéis lo antes posible ¿vale? así que nada ahora tenemos que ir a hablar con el señor Gustaf o algo así no sé cómo se llamaba leche de Gludin y nos dará la cuerp por válida así que venga nos vemos allí bueno pues era Sir Klaus Basper es que se ponen unos nombrecitos aquí los amigos que flipas ¿sabes? vale hablamos con él le decimos quest no le decimos que queremos finalizar ¿vale? no queremos continuar si le decimos que queremos continuar es para seguir consiguiendo todas las las coins que te mandarán pues a Tarkin y tal pero con 3 ya es suficiente ¿vale? le decimos que sí y que queremos terminar y nos da la Sword of Ritual con esta vamos a hablar con este hombre de aquí el señor Sergio Ramos me parece se llamaba Ramos o algo así ¿no? sí aquí tenemos a Sergio Ramos ¿qué tal? ¿cómo va el Madrid? tal cosa un poquillo ¿eh? ha llegado a Zidane y lo está organizando bien pero el último partido no sé yo bueno en fin hablamos con él le decimos que queremos cambiar de ocupación ¿vale? y que queremos ser un Magnait obviamente porque no hemos hecho las otras jueves hemos hecho la de un Magnait le decimos Chain Profession Tonight y ya somos un Magnait como veis te dan unos tickets o unos cupones como vosotros le queráis decir que podéis cambiarle si os vais aquí aquí pone Chain Shadow Items ¿vale? por estas armas ¿vale? aquí hay de grado C pero por aquí veis hay de grado D ¿vale? podéis pillar una de estas estas son gratis os duran un tiempo como veis ahí pone donde pone Shadow Item Info pone Remaining Mana ese es el tiempo que os dura cada arma aproximadamente un par de días más o menos ¿no? así que podéis ir tirando con estas al principio si no queréis gastaros o no tenéis dinero para comprar armas ¿vale? son de grado D como veis necesitaréis Show Shot de grado D obviamente ¿vale? y bueno pues ahora tenemos aquí nuevas skills un montón de skills por aquí que no sé si puedo pillar todas pero bueno tenemos la del la esencial del tanque y la del el stun esta es la esencial vamos si no tienes stun con el tanque no eres nadie pillamos la del stun el ultima de defensa hombre por Dios esto te aumenta la defensa un montonazo ¿vale? de ahí la el nombre de la misma skill ultima de defensa y bueno las de arqueo y daquero no las queremos para nada drain que me baste falta un libro que ahora pillaremos el majesty que te sube la defensa ¿veis? y que has el pdf y te te baja la evasión pero bueno eres un tanque vas a recibir hostia sí o sí ¿vale? resistencia mágica te aumenta también más resistencia mágica sea el mastery para que puedas parar más cosas con el escudo esto para pegar más más ataque y esto para más defensa con armadura heavy ¿vale? lo cogemos también por suerte nos llega para todo porque llegamos llegamos pasado de nivel esto que es gratis esto no lo voy a pillar porque no tiene ahora mismo utilidad ninguna nos falta el drain que deberíamos ir a buscar el libro vamos a pillarlo de hecho el drain es una una habilidad mágica ¿vale? que absorbe enemiga ya no sé ni lo que digo absorbe vida del del enemigo y la recuperas tú recuperas cierta parte ¿vale? no recuperas todo pero recuperas un poco tú eres el que vende los libros ¿verdad? me lo han dicho a mí no te hagas el tonto a ver drain aquí está drain healer era drain a secas ¿no? ahora estoy yo un poquito a ver ¿era drain healer o era drain a secas tío? no me convences ¿eh? a ver ¿era un libro verde o azul? majo majo que la lías drain healer sí en teoría es este tío pero es que estoy seguro seguro que es este pero bueno es que no sé siempre le digo drain el healer no me suena en fin vamos a ver va a ver si lo hemos cagado o lo hemos hecho bien volvemos aquí hablamos con Auron Auronplay hombre Auronplay pero tú que haces el lineaje tío sí drain healer vale le pedimos más más notas v2 y bueno para subir para colocarte esto yo normalmente me lo coloco así os voy a mostrar como me lo coloco yo vais activas yo me suelo poner por aquí el escudo esto lo vamos a dejar por aquí que esto ya no aumenta más pero de momento no sirve vale skill está por aquí esta me lo suelo poner aquí al final vamos a ver aquí y el drain me lo suelo poner aquí vale y bueno este sería mi primera colocación de ítems esto lo tenemos que quitar porque ya no nos va a valer no nos va a valer más y en el siguiente episodio pues vendremos equipados con grado de y todo el rollo vale así que lo dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo dejadme como siempre comentarios por ahí consejos preguntas lo que queráis y si queréis entrar al clan pues ya sabéis os metéis al juego me mandáis un mensaje privado a mí o a cualquiera de de los miembros del del clan os voy a hacer aquí un repaso rápido para que los veáis los nicks vale vamos a poner por nivel bueno aquí tenéis los nicks donde podéis mandar mensajes privados vale malaca y bifit de la poni el pon peni guapa chile piper cranto el abuelote en fin todos esos podéis mandar mensajes privados y si están en línea pues os contestarán así que lo dicho espero que os haya gustado nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego chicos chicoos chicoos